Yo no pretendo que sea tuyo, yo no pretendo nada, y mucho menos que sea mía, vamos a seguir así mejor, me bolsillamos en este juego, y donde nos veamos nos comemos, y cuando me dice parar, es cuando más duro le meto, es que yo conozco miedo a parte de su cuerpo, y que tu y yo somos adictos, al peligro y es por eso, que nos llevamos también en el amor y en el sexo, las ganas que te tengo no te las imaginas, yo te entendí aquí en mi cama, todito el día, si no te llamo tú me llamas, que yo te caigo así a las 3 de la mañana, soy el peluche de su cama, el que queda bien aunque ya cambie la almohada, y cuando me dice parar, es cuando más duro le meto, es que yo conozco miedo a parte de su cuerpo, es que tú y yo somos adictos, al peligro y es por eso, que nos llevamos también en el amor y en el sexo, y dame tu beso que lo necesito, una noche sin ti, te juro que yo no resisto, yo sé que nos vemos veces, pero es la gana que tengo que me comiesen, rápido nos vemos, contra las paredes, tú me pidas que te beses, yo sé que nos vemos veces, pero es la gana que tengo que me comiesen, rápido nos vemos, contra las paredes, tú me pidas que te beses, yo me pidas que te beses, yo no pretendo que sea tuyo, yo no pretendo nada, y mucho menos que sea mía, vamos a seguir así mejor, mejor sigamos en este juego, y donde nos veamos nos comemos, y cuando me dice parar, es cuando más duro le meto, es que yo conozco miedo a parte de su cuerpo, es que tú y yo somos adictos, al peligro y es por eso, que nos llevamos también en el amor y en el sexo.